Y ahora en tu radio favorita, un tema muy especial, dedicado solo para mí, mi Magnum. Esto sí es lúcuma. ¿Y qué chocolate? Mmm, y es solo mío. Helado de lúcuma, cubierto con puro chocolate crujiente. Nuevo Magnum lúcuma de Bressler. Helados Bressler, gustan a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!